¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy quería compartirles una aplicación muy útil que a mí me gustó bastante. Es una aplicación que es para crear GIFs a base de un video que tú tengas. Puedes hacer también un GIF con imágenes que tú tengas en tu teléfono. A mí me gustó muchísimo esta aplicación. La utilicé para hacer un video que grabé hace tiempo para hacerlo GIF y me gustó bastante cómo quedó. Entonces esta aplicación ya tiene tiempo que la he probado y yo puedo recomendarla porque quiero yo recomendarles aplicaciones que yo ya he probado desde hace tiempo para no traerles aplicaciones que no sé, que la aplicación duró bien poquito, se borró, se descontinuó y ya no funciona. Entonces esta aplicación te va a servir bastante para crear GIFs y que los tengas ahí en tu teléfono. GIFs de videos, de lo que tú quieras. Bien, la aplicación que te voy a recomendar se llama GIF Maker o GIF Editor o edición de GIFs. Esa aplicación al abrirla, bueno al instalarla y al abrirla nos va a salir así. Y acá en ajustes nos vamos a ir a aquí en donde dice tamaño del GIF de salida. El máximo es este que está aquí, no se puede hacer más grande. Aquí está el GIF de fondo transparente, la carpeta donde se va a guardar el idioma y esta opción se la desactive. Ustedes desactivensela para que no les salga. Bien, una vez que vimos eso en ajustes vamos a ir aquí para crear un nuevo. Vamos a ir desde las imágenes y vamos a elegir desde nuestra galería. Que bueno, en este caso yo voy a hacer un GIF que está muy cortito. Voy a elegir solo esta y esta. Puedo irme a otra carpeta a buscar más imágenes que yo quiera. Por ejemplo, esas que están ahí. Bien, ahora después de eso vamos a ir a siguiente. Oh, podemos crear un GIF con 150 imágenes. Solo podemos crearlo con 150 imágenes. Bien, ahí como pueden ver el GIF está súper rápido. Lo que vamos a hacer es vamos a cortarlo para que no... Bueno, ustedes pueden editarlo como ustedes quieran. Yo solo les doy como que los tips. La verdad yo no... Lo que yo hice fue hacerlo en un video. O sea, esto no lo hice tanto. Vamos a darle en aplicar y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Se ve un poquito mejor porque ya no se ve así como que... Una imagen más grande, una más chica y así. Bien, ahora vamos a ir a la duración. Así, para que no sea tanto. En filtros podemos ponerle un filtro a esto. Y yo no le voy a poner ninguno porque no me gusta ponerle filtros. Aquí podemos ponerle un marco para que tenga un marco y pues se vea un poco más como realizado nuestro GIF. Vean, ese se ve súper bonito. Pero pues vamos a ponerle uno así, este, del blanco. En texto podemos ponerle el texto que nosotros queramos. Aquí hay diferentes estilos, colores y todo eso. Yo no le voy a poner este texto, así que no. En sticker podemos ponerle un sticker. Por ejemplo, este, este. Lo ponemos aquí. Y ahí va a estar siempre nuestro sticker. Lo podemos poner aquí abajo para que no estorbe. O bueno, vamos a ponerlo ahí. Que estorbe, no importa. Total es un... Bien, esta opción, no sé por qué, pero lo acabo de quitar. A ver, vamos a ver si lo ponemos así. O sea, solo sale... Para que salgan todas las imágenes, lo ponemos así. O le quitamos así para que solo salga en algunas. Por ejemplo, en esa no. Bien, vamos ahora, este... A la opción de aquí, que es para agregar una imagen. No le quiero agregar una imagen, ni nada. Lo quiero solo así. Le vamos a dar en guardar. Y aquí podemos, este... Por defecto, calidad alta. Ajustar tamaño. Como pueden ver, este es el tamaño máximo. Porque lo hemos recortado. O sea, nuestra imagen... Anteriormente les mostré el formato de píxeles de salida. Pero ahorita lo cortamos. Entonces lo hicimos más pequeño. Entonces, este vendrá siendo el tamaño que es por defecto. Y ajustar el tamaño, pues no podemos hacerlo más grande. Si nuestro archivo era pequeño. Entonces, pues bueno. La calidad alta, le damos en OK. Aquí se va a empezar a guardar. Y ya está guardado. Ya está en 100%. Ya está aquí nuestro GIF. Vamos a abrirlo. Y vean, ahí está nuestro GIF. Que se ve muy bonito. Esto también se puede hacer con videos. Les vuelvo a repetir. No solo con imágenes. Y pues le pueden ustedes poner el texto. La imagen. Lo que ustedes quieran. Aquí lo pueden compartir. Lo pueden editar. Por si quieren cambiarle una imagen. Ponerle el filtro que querían. O que pensaron que se iba a ver mejor. Ponerle el filtro. Todo eso. Entonces, bueno. Aquí ustedes se van a ir almacenando todos los GIFs. Y los van a poder encontrar en la galería de su teléfono. Espero que les guste esta aplicación. Y que se hagan un montón de GIFs. Que están muy bonitos. Ya saben que los GIFs nos sirven para muchas cosas. Para personalizar. Para cosas así. Solo para pasar el rato y empezar a hacer GIFs. La verdad. Yo solo fue para enviar un meme. Pueden hacer un meme del GIF. Con un GIF. Este... Y pues bueno. Esto vendré haciendo todo del video. Espero que la aplicación les guste. Les voy a repetir que está en la descripción. Para que se la instalen. Y puedan utilizarla para hacer sus memes. En el caso mío. Que yo utilicé para hacer un meme. Pero eso fue hace mucho tiempo. Bueno. No mucho tiempo. Pero fue ya. Tiene unos meses atrás. Y bueno. Ya. Esto vendrá siendo todo. Espero que les haya gustado la aplicación. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego.